Bien, continuamos con las clases, pero ahora ya vimos la tomografía, entendemos como evaluar la tomografía, por lo diferente de las patologías. Vamos a hacer un secundario rápido, ya se vieron clases, entonces definición de TEC. Cuando hablamos de TEC, en general, siempre hablamos de un trauma craneoencefálico que es una agresión en la cabeza, en el cráneo, en la calota, y la fuerza del golpe, la inercia que afecta en primera instancia en el lugar del golpe, va a afectar también la parte posterior contralateral simétricamente hacia el otro lado. Ahora, si nosotros hablamos de manejo de TEC, en general, siempre, siempre tenemos que pensar que el tratamiento empieza ¿dónde? en las medidas prehospitalarias después del accidente. ¿No es cierto? ¿Eso qué significa? Que el paciente, a la persona que tiene un accidente, en general se recomienda que no se mueva, no se... no se levante y tenemos que hacer que la ambulancia ¿no es cierto? niegue lo más antes posible ¿para qué? Para que haga las medidas prehospitalarias. Entonces, los emergentólogos habitualmente, esto, ese tiempo como que lo valoran bastante ¿por qué? Porque es el tiempo crítico del paciente cuando, ¿no es cierto? Usted entiende este tipo de accidentes para ser criticosa. Las primeras medidas, porque cuando tiene un trauma de cranio en general, puede tener sangrado masivo, puede tener una hipoxia, obstrucción de la vida respiratoria, entonces va a depender mucho el tiempo que llegue la ambulancia ¿no es cierto? Entonces, una vez que llegue los paramédicos, quiero que aceptemos la presión o que tenga una buena oxigenación ¿para qué? ¿Para qué? Siempre pensando que todo esto haga que el flujo sea minucia de francia, digamos, sea adecuado en el paciente accidentado. Otra de las cosas, inmovilizar la colonia cervical y que rápidamente inmovilizarlo en tablas víctimas y trasladar al hospital mas cercano para su atención. Entonces, cuando hablamos de esto, los emergintólogos hablan de la primera hora de oro, que es clave, ¿no es cierto? Cuanto más tiempo se pierde, más riesgo de que pueda tener complicaciones secundarias en un tráqueo. Ahora, hablando de las lesiones que pueden presentarse dentro de la fisiopatología, vamos a ver que puede haber lesiones por impacto directo, por contragolpe, por vibración y lesiones vasculares. Aquí llamamos lesiones de impacto directo, es cuando uno golpea y lesiona la piel, el cuero cabelludo, lesiona tejidos, tienen fractura de cráneo y a veces lesiones por conducción en el cerebro. Lesiones de contragolpe, si tenemos un golpe en un lado, ¿no es cierto?, va simétricamente golpear también el otro lado. Ahora, lesiones por vibración. ¿A qué llamamos lesiones por vibración? En general, algunos explican que cuando uno tiene un accidente, un abarrancamiento de un coche, haciendo un transporte y el auto va rodando, entonces, ¿qué es lo que hace la cabeza? Va golpeando en todo lado. ¿No es cierto?, algunos dicen eso, pero la mejor explicación vista es en los pacientes pediátricos. Entonces, alguna vez, seguramente tienen hermanos, sobrinos, nietos, no sé, el pacientito, el bebé llora porque no sabe expresar, no sabe decir, no habla, dice, tengo frío, tengo hambre, entonces llora. Su manifestación es porque, ¿no es cierto?, llama la atención a la madre, llora porque tiene frío, llora porque tiene hambre, llora porque está mojado, llora porque está muy abrigado, llora porque está suave, llora porque está en mala posición, llora de todo. Entonces, uno va y tiene que, ¿no es cierto?, entender de por qué está llorando. Pero hay madres, hay personas que cuidan, ¿no es cierto?, que no toleran. Pues, ¿qué es lo que hacen? Hagan a que los amarrean, ¿no es cierto?, y entonces es ahí donde golpea su cerebro. O simplemente viene que el tío, ambiciente y felices, agarra en la mayoría y lo tiran para arriba y para abajo, arriba y abajo. El tío y su cerebro golpea arriba, golpea abajo, golpea arriba y golpea abajo. No se dan cuenta. Dejan lesiones, lesiones por vibración. Entonces, fíjense ustedes, todas estas cosas pueden mencionar el cerebro y finalmente las lesiones vasculares, esto fundamentalmente en los pacientes de la tercera edad, cuando tienen… ¿qué es lo que tienen? Involución cerebral, atrofia cerebral, se achica el cerebro. ¿Se acuerdan ustedes que? Toda la sangre que llega al cerebro tiene que regresar hacia el corazón. Y regresa por las arterias, regresa por las venas. Y entonces los pacientes tienen las venas corticales, que se van a comunicar con el cerebro, que habitualmente sabemos que el espacio suma de la enfermedad es habitual en las personas normales jóvenes como ustedes. Sabemos que existen, pero no se ve. Existen las vienas conectadas, pero tampoco se aprecia adecuadamente. Pero, cuando existe atrofia cerebral, involución cerebral, ese espacio se marca, no sé por qué, vemos el espacio amplio por donde está lleno del líquido cefalosaquídeo. Entonces, las venas fuente, las venas que comunican con los senos, se van poniendo tirantes, muy tirantes. Entonces, cualquier movimiento se rompe la vena. Entonces, lesiones vasculares. Así que todo eso puede haber, y obviamente, nuevamente se habla de los riesgos, de bajo riesgo, moderado y largo. Cuando decimos de bajo riesgo, el paciente tiene un golpe, un tecle leve si quiere, va a tener cefonea en lugar del golpe. Puede tener pérdicos, un pequeño cefo aromatoma, a veces lesión de la piel, laceración de la piel, a veces una lesión importante, llamamos el scalp. Pero el paciente tiene un grado de 15, está bien. Este otro paciente ya es moderado, sí. El paciente ya tiene cambios de conducta, nos ha dicho cambios de en el estado de conciencia. Entonces, puede tener pérdicos de conocimiento, sí. Puede tener mucha cefalea por la lesión, sí. A veces estos pacientes tienen intoxicación alcohólica o drogas. Entonces, a esos se los consideran prácticamente como un tecle moderado. Y a los pacientes menores de dos años. Pueden tener conclusiones posterior a traumas, náuseas, vómitos, esto que se llama la amnesia. Que no se acuerdan, no saben dónde estamos, saben quiénes son, no es cierto. Y después pasan los días y el paciente sigue sin acordarse. Dice doctor, ¿no va a pasar nada? No pasa nada. A veces queda en ese espacio, como que se cortó la película para que entiendan bien. Sigue su vida normal. O con un tiempo más recordando progresivamente. ¿No es cierto? A veces hay lesiones faciales bastante importantes, pero en la cara, no hay el cerebro. ¿No es cierto? Fracturas de base de carne y sospecha de maltrato. Todo esto se considera, no es cierto, con un riesgo moderado. Ahora los graves, o sea los altos, acá sí. El paciente va a tener un deterioro franco del estado de conciencia. Va a tener un glasmo bajo, pongámosle 10, 9 o por ahí menos. Sombroniento, a veces estuporoso. Que no. Que esté con aliento alcohólico, que no tenga excelencia de droga. Y obviamente, vamos a ver que a veces hay una cierta exposición del cráneo, la fractura vemos en un glasmo y a veces la masa encefática. Entonces todo esto tenemos que entender para, ¿no es cierto? ¿Cómo evaluamos una zariografía en un paciente? Fíjense ustedes. ¿Esta es una zariografía normal? No. ¿Es una zariografía que es lo que tenemos que ver? Las suturas, la sutura coronal, o sea la frontal, frontoparieta, la parieta temporal y la parieta occipital. Esas son las normales. Esto que vemos acá, es una sutura que no corresponde a nada. Es una imagen zariolúcida que no corresponde a nada. Entonces esto que vemos acá es una fractura. Fractura del cráneo. Una tomografía, vemos la simetría del cráneo. Es una fractura del hundimiento, se hace la reconstrucción y vemos el hundimiento. En los pacientes, cuando son pediátricos menores de dos años, se ve, con relativa frecuencia, cuando está caminando, el pacientito va y se voltea a dormir. En una esquina de la silla, de la mesa y tiene este hundimiento. Pero el paciente se levanta y sigue, llora y todo se persigue. Hacemos el estudio y se encuentra esto. Esto se llama las fracturas hundimientos en ping pong. Los huesitos son tan largos que se meten, no dañan el cerebro y el paciente sigue estado. Antes, esto era mandatorio operar porque decían que en los pacientes quedaba un poquito de tensión y esta craneada y a veces convulsiones. Actualmente, la recomendación es que a estos no hay que tocarlos. ¿Por qué? Porque el cerebro está creciendo y en la medida que va creciendo, va empujando y va remodelando estas pequeñas fracturas. Pero aún así, en algunos centros se sigue operando estos pacientes. Lo recomendable es no hacer nada. Son pequeños hundimientos que se van a remodelar. No hay problema. Ahora, en la clasificación de TEC, existe lo que se llama TEC leve, TEC moderado y TEC grave. En los últimos artículos apareció esto, el TEC mínimo, ¿no? Y ustedes van a ver seguramente cuando ya sean médicos, esto sin manejar esto del TEC mínimo. Normalmente, los funcionarios del SOAD. ¿No es cierto que el SOAD es una institución donde pagamos para aportar los accidentes? Pues cuando tienen accidentes, ¿no es cierto? Ellos van a ver, ¿para qué? ¿No? Para justificar que eso no se debe pagar. Básicamente es potencial. Entonces, se los menciono para que sepan. El TEC mínimo tiene un largo de 15 simples de conocimiento. El TEC leve tiene, ¿no es cierto? Hay que decir como un T de conocimiento menor a 5. En general, el TEC leve. El TEC mínimo, básicamente, es lo mismo. Porque el TEC leve no pierde el conocimiento. A uno le pregunta al paciente, ¿se golpeó la clase pedía el conocimiento? Sí, unos segunditos perdió el conocimiento. ¿Y cómo sabe que son unos segunditos? No. No perdió el conocimiento. ¿Quedó atontado? Probablemente sí. Un poco desorientado, sí. Pero no perdió el conocimiento. Entonces, por eso pones menor a 5. El TEC moderado, acá sí. Hay una distribución del grado. Baja. Acá sí el paciente pierde el conocimiento. Como siempre, ya a veces, el paciente tiene lesiones en la carota. A veces algún déficit neurológico. A veces no. Y el TEC grave ya es con un grado menor a 8. Esto sí necesita asistencia. Demos rápida. Intubación borotraqueal. Va a tener un deterioro neurológico progresivo. Y a veces vemos mitriasis. Dilatación pupilar de un grado. A veces bilateral. Decirles, entonces, ¿no es cierto? La clasificación. En general, se tiene que manejar TEC leve, moderado y severo. El TEC mínimo, la verdad, es lo mismo que el TEC leve. Pero, complicada vez se va manejando eso. El TEC mínimo. La verdad, no sé cómo es. No sé cómo explicar el TEC mínimo, ¿verdad? Si se golpeó, no puedo explicar yo el TEC mínimo. Y tampoco, digamos, en los antiguos también explicar de por qué existe eso. Bien, seguimos. TEC leve. El TEC leve existe un protocolo específico de cómo manejar un TEC leve. Entonces, les vamos a tomar una clase para explicar básicamente lo que es este TEC. Entonces, tenemos al TEC moderado, estos pacientes que sí tienen bastante lesión. Hacemos la tomografía y muchas veces vemos este tipo de lesiones en el cerebro. Son condiciones, ¿no es cierto?, posterior a la prueba. Entonces, estos pacientes necesariamente, si bien están en los sistemas, tienen que tener cuidados intensivos, por lo menos cuidados intermedios. ¿Para qué? Porque sabemos que esto va a progresar en las próximas horas. Entonces, el paciente va a tener un deterioro progresivo de disminución del grado. Entonces, este paciente sí necesita cuidadoso. Entonces, en unidad crítica. Se tiene que hacer, se tiene que evaluar la tomografía, sí. Se tiene que repetir la tomografía, también. ¿No es cierto? Entonces, estos pacientes hay que controlar y monitorear la parte neurológica. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? TEC grave o TEC severo. Entró por ahí, está y por acá y salió por acá. ¿Qué grande más encefalica? ¿Qué grave? Entonces, estos pacientes son los más críticos. ¿No? Porque con seguridad ya tienen lesión en el cerebro. ¿No es cierto? Entonces, pero también puede haber este tipo de accidentes que pueden lesionar. No solamente a modo de acuerdo. Un accidente que, ¿no es cierto? Atropelló y lesiona el cerebro. Entonces, fíjense. ¿En qué grave? ¿No es cierto? Es la primera causa de muerte en pacientes, ¿qué? Menores a 45 grados. ¿Esto por qué? La gran mayoría de los jóvenes, casi en todos los países, ¿qué es lo que manejan? Moto. Los jóvenes les gusta manejar moto y a las chicas les gusta la moto para ir atrás. Cuando hay un accidente, el primer accidental, ¿quién es? Está atrás. Porque muero. ¿No es cierto? Entonces, el de adelante con casco y el de atrás sin casco. O los dos están sin casco y el casco está ¿dónde? En el cobro. En el cobro. Sería importante el cobro. Pero, ¡eh! De manera que... Entonces, por eso es la primera causa. La primera causa es que fin de semana, viernes, sábado, domingo, se han ido. ¿No es cierto? Los jóvenes, ¿no es cierto? con o sin permiso de los papás, a veces les van la llave del auto y salen con el auto y tienen accidentes. Fíjense ustedes, la primera causa de personas jóvenes, el 70% en general de todos esos accidentes están en la vía pública y en la calle. ¿No es cierto? Después vienen los accidentes de trabajo, caídas de altura, los accidentes deportivos, el deterioro de feo, agresiones, todo eso, sí. Ahora, ¿de qué depende mejorar o disminuir las complicaciones de esto? De un sistema integrado de atención inmediata. Cuando hablamos de atención inmediata significa que tiene que haber un sistema de ambulancias que llegue rápidamente, en menos de media hora, dice la documentación, para asistir al accidentado. Pero, no sé, cochevamos, ¿qué vemos? Pasan una hora, no, pasan dos horas. Una hora y media, dos horas, de 100 llega la ambulancia. El paciente ya para eso, ya tuvo mil complicaciones. Entonces, es importante pensar siempre que la atención, ¿dónde empieza? En el lugar del accidente. Las primeras medidas. Oxígeno, presión, siempre acuérdense eso. Entonces, la idea es rehabilitarlo desde el momento mínimo que se entra hasta que le den el alcanza, para que el paciente vuelva a su actividad normal, entre comillas. Porque algunas veces tiene déficit y ahora va a volver. Entonces, ¿qué es lo que? Debemos entender que las complicaciones en un trauma de cráneo, en general, se presentan justo después del accidente. Las lesiones que tienen por el accidente se llaman lesiones primarias y las que no vamos a actuar rápidamente, o las que se van a presentar después, son las lesiones secundarias. ¿Qué es la que debemos evitar? Porque las lesiones primarias por el accidente ya están hechas, no las vamos a conseguir. Pero sí podemos evitar las lesiones secundarias. Entonces, cuando hablamos de lesiones primarias, hablamos de fracturas de cráneo, contusiones, laceraciones, hematomas intracraniales, y lo que llamamos la lesión axonal. Si hablamos de lesiones secundarias, hablamos de lesiones de origen sistémico y las de origen intracranial. Las de origen sistémico son alteración de la presión material, pacientes hipotensos, como llegó tarde la ambulancia, el paciente está totalmente hipotenso, no le llega a salir al cerebro, así hipoqui, el paciente de estar lesionando su cerebro termina estando en coma. Hipoxemia, obstrucción de las vías aéreas, hipercapnia, mucha hiperventilación, anemia, sangrados masivos del accidente, hipertermia, elevación de la temperatura, por infecciones. Todas estas causas pueden provocar lesiones de origen sistémico. Hiponatremias, hipoglucemias, acidosis, y si todo esto no se corrige, el paciente entra en lo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, entonces ahí sí, falla todo el sistema, con el corazón, el pulmón, el riñón, falla todo y el paciente se muere. Lo que se llama falla multiorgánica. Falla multiorgánica. Entonces, ¿qué pasa? En las complicaciones secundarias de la presión arterial. ¿Por qué? Puedo dejar de editar, ¿qué hay clases? ¿Por qué? Bien. las de origen intracranial. ¿Cuáles son? Hay aumento de la presión intracranial, hay aumento de la presión arterial, hay aumento de la PIC. Normalmente, normalmente, cuando aumenta la presión sistémica, la presión intracranial se mantiene normal. Por eso que vemos muchos pacientes hipertensos, pero su presión intracranial sigue siendo normal. pero en estos falla, no es cierto, en los TEC falla, sube la presión sistémica, sube la presión intracranial. ¿Por qué? ¿Por qué se altera que cruzan? La basera hematoencefálica. Entonces, va a haber un aumento de la presión. ¿Va a haber vasoespasmo? Sí, porque tienen contusiones sangradas que están en la sangre, que están por fuera de las arterias. Y, la sangre en que se encuentra por fuera de los vasos, las arterias y las velas, se considera un elemento nocivo para el cerebro. Dentro de las arterias, es un elemento vital, pero cuando están fuera, es un elemento nocivo. Por eso, provocan más espasmos. Convulsiones, por lesión del paréntema cerebral, edema cerebral, hinchazón, el llamado suelic, está hinchado el cerebro por el trauma. Hiperemia, es lo que se llama el suelic. Hematomas tardíos, en general, estos pacientes que tienen T grave, de pronto, a la primera semana, a la segunda semana, aparecen hematomas sin causa aparente. Entonces, todo esto, como que se va, digamos, desorganizando totalmente, hay disenciones carotíneas, y cuando todo esto no se puede controlar, hay una alteración en la autoregulación cerebral, el cerebro ya no puede controlar. Entonces, cuando pasa esto, como se olvidó, que el paciente tiene esto, falla multiorgánica, entonces el paciente se está muriendo. Entonces, miren, es que todo esto puede pasar como lesiones secundarias, y es lo que tenemos que evitar en los pacientes lesiones secundarias, con T grave, o T severo, porque las lesiones últimas ya están dadas, no las vamos a perder. ¿Cuáles son las lesiones terciarias? Hay algunos autores que hablan de estas lesiones terciarias, la liberación excesiva de los aminoácidos excitatorios, o los radicales virus que van a inflar para el cerebro, la pérdida de la venta interna de la membrana del cerebro, que es lo que les dije en la madera, que va a tener encefálica, se rompe. Hay acúmulo de calcio intercerebral, es cuando hablamos de la falla de la bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio, ¿no es cierto? Entonces el calcio ingresa ¿dónde? A la neurona. Y alteración, una cierta, de la metaforación de las brutas y los axios grasos. Entonces, todo esto habla como lesiones terciarias, pero esto en general se presenta, todos estos pasos se presentan en las lesiones secundarias. Hay algunos autores que los separan para hablar de lesiones terciarias. De cualquier manera, todo esto se va a presentar, si no, corregimos y mejoramos y hacemos las pensiones necesarias para un paciente con TEC grata. Cuando hay un TEC grata, el paciente va a las unidades de terapia y lo que se hace es el monitoreo de la presión que está creando. Había un tiempo que era mandatorio hacer. Actualmente, como hay una discusión de que, a tipos dicen que sí, es necesario el monitoreo de la presión y hay artículos que no, no es necesario porque no mejoraba lo que hicieron con trabajos comparativos y pacientes que usaban el monitoreo de la fibra de captor de la fibra de la fibra y como tratamiento más o menos iban parejo. Entonces, dicen que no es necesario, hay otros parámetros para controlar. Entonces, estos pacientes, pero cuando se usa el captor de fibra tenemos esto que es la onda normal de la presión intercranial. P1, P2, P3 es siempre en el mismo registro, P1 alto, después viene el P2 y el P3. ¿En qué pacientes se usa? En pacientes que están intubados, largo, menor a 8. O pacientes que van a bajar la puntuación y están de 13, 14, bajan en las primeras horas, 2, 3 puntos hay que intubarlos. O pacientes que están operados de tumores o de trauma hay que tener el monitorio permanente para que no tengan complicaciones mayores y obviamente en estos pacientes. La categoría de en la clasificación de Marshall, LED 3, LED 4 y las LED 5 lesiones que tienen de la marcia. Recuerden, siempre la clasificación de Marshall ya llevamos eso. Entonces, fíjense. Bien. Lo normal de la píjese hasta 15. 10 como promedio normal hasta 15. Pero ya cuando vemos que empieza a subir, esto ya es hipertensión intraclameada. Por encima de los 20 ya el paciente empieza a fallar la autodepulación. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en una tomografía? Fundamentalmente estas imágenes. En un trauma de cráneo, con seguridad, lo que tenemos que buscar son conclusiones cerebrales, hematomas epidurales, hematomas epidurales, ¿no es cierto? Ver que la línea media esté conservada, que no esté desviada. ¿Qué otra cosa? Buscar esto. ¿Cómo se llama eso? las cisternas peri-mesencefálicas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que circula por ahí? ¿La? ¿Cómo? La arteria cerebral posterior. Entonces, ya se nos dice, si yo veo que está libre, sé que sigue circulando sangre por la arteria cerebral posterior. Pero, si no veo, como en este caso, la arteria está colapsada, y si está colapsada, no hay mitigación donde hay producto cerebral. Y si no hay ligación de producto cerebral, ¿qué es lo que se lesiona? El sistema ventricular activador ascendente. Si falla esto, el paciente entra en bomba. ¿No es cierto? Entonces, yo siempre voy repitiendo esto una y otra vez hasta que se les grabe a ustedes. Tienen que entender eso para que no tengan antivocaciones cuando sean médicos. Entonces, uno tiene que ver todas estas cosas, el tamaño de los ventilos, colapsos ventricular, los circos de la convexidad, porque si hay lesiones importantes, va a haber borramiento de los circos. ¿No es cierto? Y, obviamente, buscar la ventana ósea ¿para qué? Para ver si tiene fractura de base de cráneo, si tiene fractura de hundimiento, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con una zonografía cuando un paciente tiene un X grave. Entonces, cuando el paciente ingresa a la emergencia con un trauma de cráneo, estas, podemos ver una fotografía. Fractura, carienda, larga desde la línea media para el otro lado, inclusive, pero va hacia adelante. que es lo que podemos ver en el cráneo. Fracturas lineales, fracturas hundimiento, fracturas dos minutas y estallido de cráneo. Todo esto podemos ver en una fotografía. fíjense ustedes, a esto le llamamos estallido de cráneo, totalmente desarmado. Este paciente con seriedad debe tener un clasgo bajo y con mucha lesión en el cerebro. ¿No es cierto? Pero esto lo vemos porque le hacemos la tomografía. Porque el paciente llega totalmente excitado, excitado, probablemente no, o estipuloso, si no le hacemos la tomografía no vamos a ver esto. Esta es otra fractura. Mastoides, peniasco, corrupto aditivo externo. Esta es una fractura. Si tengo esta fractura, ¿el paciente qué va a tener? ¿O qué es lo que puede tener? Pérdida de líquido se forma saquillo por el oído. Se llamó otoglicurratia. ¿Qué otra cosa puede tener? Tiene, ¿o qué? Sí, se coce por ahí. El nervio facial. Estos pacientes van a tener quidosa. parálisis facial. Pues fíjense que es importante saber anatomía básica para entender y saber qué es lo que puede tener el paciente. Porque en vez de esto, el paciente va a tener parálisis facial. Doctor, ¿por qué tiene parálisis facial? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué le dicen ustedes? Ay, no sé. Pero si saben esto, se le dirán, sí, por esa parte pasa el nervio facial y se lesionó. ¿Qué vas a recuperar? Probablemente, sí, la gran mayoría se recuperan, pero algo tenemos que darle una explicación a la familia de por qué está así su familiar. Pero para eso tenemos que entender un poco de anatomía. Fractura hundimiento, esto es más sencillo, cascatazo, hunde el clave. Otro, paciente con fractura hundimiento, accidentados. Y tenemos la clasificación de Marshall. Ya lo vimos. Simplemente para decorar. LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, dividido. En masa eventual en la actual y algunos dicen LED 5 y LED 6. En LED 1, en general, el cerebro no está normal. No se ve ninguna lesión. Hay gente seguramente tiene un tel. LED, ¿no es cierto? Tec LED. En LED 2, ya, ahí se ve qué cosa. Tenemos las cisternas perimesencefálicas están presentes, pero va a haber una pequeña desviación de línea media y a veces un poquito de sagrado en el paréntema cerebral. LED 3 es el más crítico. ¿Por qué? Porque hay ausencia de las cisternas perimesencefálicas. ¿Por qué? Por el chazón del cerebro, por el suelo. Eso ya lo hablamos. LED 4 suele perder un solo lado y desvía la línea media para el otro lado. LED 5 es la masa evacuable quirúrgicamente lo que se puede operar. Y LED 6 es la masa no evacuable el paciente que prácticamente está lesionado los dos cerebros se haga lo que se haga no siempre el paciente nada más mejorado su estado neurológico. Esto ya lo sabemos y lo tenemos que saber interpretar en un trauma de cráneo. Así como tenemos que saber el graso tenemos que saber esto. El trauma de cráneo. Muy bien, los faltan todavía mucho. Vamos a quedar aclaro. Eso. Pueden retirarse. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?